Se te nota diferente últimamente Y no es falta de amor Algo traes en tu mente No dejes que otras razones hablen por ti No hagas caso, no son ellos los que sientes Deja que tu corazón sea el que guíe tus pasos Es tu mejor aliado Escúchalo Amor Y si te gustas estar conmigo Si mis caricias te enloquecen Y me extrañas por un rato Ya no falta decidir Es amor Lo que hay en ti Es amor Lo que hay en ti Deja que tu corazón sea el que guíe tus pasos Es tu mejor aliado Escúchalo Amor Y si mis besos te hacen falta Si conmigo estás tranquila Y te sientes protegida Ya no falta decidir Es amor Es amor Lo que hay en ti Es amor Lo que hay en ti Lo que sientes Por mi Es amor 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 Gracias por ver el video.